Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando, la canción que más me agrade El luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo anduve rodando Por eso quiero me lleven, con una banda tocando Cante no llores muchachos, que yo lo he de estar gozando Y si al correrse los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es